¡Hello Riders! Soy Águeda y hoy nos mudamos otra vez. Pues sí, habéis leído bien el título, nos mudamos otra vez. Y ahora mismo, bueno, con todo el traslado y tal me está costando un poco, pero bueno, lo cojo con ganas. Bueno, para quien no me conozca, hace cinco meses que estoy aquí entrenando con Olaya y bueno, este verano, la verdad que por una serie de cosas empezamos a buscar otra hípica para mudarnos todo el equipo al completo. Entonces, bueno, buscábamos, tampoco encontramos nada que todo el equipo estuviera bien por distancia, por sitio, etc. Entonces, bueno, a mi entrenadora pues le surgió la oportunidad de irse a montar, entonces pues decidió que disolví al equipo. Con lo cual, yo tenía que buscar otra casa y otro sitio para poder entrenar. Entonces, lo que, bueno, no sé por qué, todos mis entrenadores se van. O sea, futura entrenadora, por favor, no te bañas. Porque tenía... tenía a Mark, a Mark, hace tres años, se fue a Holanda, después estuve con Jacobo, y Jacobo se fue a Girona, que también está lejos, y ahora con Olaya. Ahí, o sea, que todo se me va. Entonces, bueno, lo afronto con ganas, pero ahora sí que se me está haciendo un poco mundo, con todo traslado, etc. Al final solo llevamos cinco meses aquí entrenando con Olaya, ha sido muy poquito tiempo, pero hemos aprendido un montón, sí que eso es verdad, que hemos aprendido mucho. Y hemos cambiado nuestro método de montar, tanto el de Liberty como el mío. Esto es lo que más me preocupa, que al final él tiene cinco años, ha pasado ya por muchas manos. Yo estoy aprendiendo también, tengo que aprenderme otro método, y esto me agobia, porque Liberty también se agobia un poco con los cambios y con... bueno, y con los diferentes métodos. Entonces, bueno, pues... Ahora que llevamos un mes que... bueno, bueno, al final es un potro y tiene sus momentos por estar más fuerte, tal, pero ahora la verdad que... que el general balance es muy positivo. Entonces, pues bueno, pues ahora cambiarnos a otro método, que él se adapte, todo esto. Yo creo que a ver... bueno, a ver cómo lo llevamos. Pero nada, también dejo aquí, pues... siempre que te vas de un sitio, pues te dejas a tus personas. La verdad que durante estos cinco meses me he hecho mucho con... bueno, con Adri, que es el que siempre está intentando grabarme, y... y con una chica que se llama Gala y al final, pues... como... no sé. Ahora me voy ahí, que tampoco conozco a mucha gente. Así que nada. Pero bueno, todo es aprender. La verdad que me lo tengo que tomar como que todos aprender. Aprenderemos un nuevo método que nos hará mejor jinete y mejor binomio. Así que hay que cogerlo con ganas. Y ayer ya tuvimos la despedida con mi entrenadora, que fue la última vez que montó a Liberty, que lo fue muy bien. Y hoy, esta mañana, he hecho mi última monta, que ahora os voy a dejar unos cuantos clips de por la mañana, porque he venido bastante pronto a entrenar. Y nada, para... para saber con quién voy a entrenar, el miércoles os voy a colgar otro vlog. Tenéis un montón de vlogs extras últimamente. Pero bueno, os voy a colgar un vlog contándoos un poco con quién entrenamos, y ya vamos a montar a Liberty en el sitio nuevo. Así que nada, ahora nos tenéis que acompañar en un día un poco de locura, de mudanza. ¡Buenos días, boom, boom! Son las... 6.40 de la morning. Y nada, ahora sí te voy a estar montada, maravilloso. Liberty, ¿qué? Nada, ayer ya hicimos... Ya dejé todo el guadernes vacío. Bueno, lo tengo que limpiar un poco. Pero ya está, ya lo subí todo arriba. Hoy... Liberty entrenamos. Y... Y después ya, al mediodía, bueno, a las 4, cargamos. Ya estoy preparando para ir a montarme. Y nada, pegaba un frío. O sea, bueno, el coche marcaba a 13 grados. A ver, está mucho frío. Pero aquí en Barcelona ya es frío. Así que ya invierno. Y lo he subido aquí arriba, porque tengo todas las cosas aquí que ahora os enseñaré. Que está un poco todo puesto. Después, al mediodía, ya las voy a recoger todas bien. Y meterlas en bolsa y meterlas en el coche. Pero bueno, ahora lo preparo aquí arriba. Para montarlo. Y a ver cómo nos va nuestro last ride. Vale, aquí tengo todas las cosas. Que están un poco aquí en las cuadras. Ya están casi todas las cuadras vacías. Porque todo el mundo se ha ido ya. Así que... Aquí... Todo. Y Liberty aquí. Y está un poco indignado, porque no lo he dejado de desayunar al pobre. Y está un poco enfadado conmigo. Pues hoy ha sido nuestro último ride aquí en casa. La verdad que... Bueno, no me ha ido muy bien. O sea, Liberty. Entre que ha sido muy de noche. Hasta ahora nos ha hecho de día responder algunos clips que vamos a grabar ahora. Porque por la vez no se podía grabar nada. Pero quiero aún hacerle alguna pirueta al paso y alguna cosita. Así que os lo voy a grabar y os lo voy a dejar por aquí. Pero bueno, el mood de Buena Mañana ha sido un poco enfadado de que no lo he dejado de desayunar. Pero en general bien. O sea, no... Simplemente era que iba un poco más activo, de lo que me ha tomado un poco más chisposo. Pero bueno, nada. Pues nos vamos ya a despedir de la pista. Porque ya nos vamos esta tarde. Así que... A ver... A ver cómo se porta Liberty en el sitio nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cargamos a las 4 de la tarde. Ahora es pronto por la mañana me voy a trabajar. Y volveré al mediodía y acabaré de ordenar todo esto. Ayer ya... También os dejé algunos clips. Ayer también ya lo empecé a vaciar, etc. Pero lo tengo que limpiar bien para llevármelo todo bien limpio. También puse lavadoras con todo. O sea, al principio lo tengo todo bastante controlado. Pero bueno, hay que acabar de vaciarlos. Así que nada, me voy a trabajar. A ver si me concentro o no me concentro. Y a la tarde pues cargamos y nos vamos. Creo que me voy sola. O sea, que quizá me da un poco de depresión. Pero bueno, es ok. Nos mudamos. Estamos a jueves. Son tarde por la noche. Las 8 y media o así. Y nada, estoy empezando a recoger cosas. He vuelto de Madrid. No me ha dado la vida ya para recoger nada más. He venido directa a sacar a Liberty para darle una vuelta, nada, un paseíto por el campo Chile. Mañana por la mañana intentaré estar a las 6 y media trabajándolo ya. Para llevármelo trabajado al nuevo sitio. Y nada, ahora básicamente lo que tengo que hacer es sacar todos los productos que no utilice y llevármelos a casa. Vaciar los armarios para subirlos en las cuadras de arriba. Porque mañana ya los voy a dejar arriba. Porque si no dentro de un remolque y todo va a ser muy show subirlo. Entonces cuantas más cosas tenga arriba ya preparadas, mejor. Y nada, los armarios... Bueno, este sí que lo voy a llevar lleno. Yo creo que mañana os voy a enseñarles cómo me lo llevo. Y este sí que lo voy a vaciar todo entero. Y... Y a ver... A ver cómo me lo llevo. Pero bueno, tengo un montón de cosas. El congelador también lo acabo de desconectar. Para que se vaya descongelando todo lo que hay dentro. Este es mi mini congelador. La verdad que es más genial. Lo tengo desde hace bastante tiempo. No sé si vosotros en Mostraípica tenéis congeladores. O sea, arriba hay uno grande como para todo el mundo. Pero bueno, yo siempre he tenido el mío. No sé si en la Ipica no hago, lo voy a poder tener. Y nada, básicamente tengo los Ice Vibes. Que son los... Tengo los Ice Vibes. Que son los protectores de hielo para cuando trabajo bastante libre. Y después siempre tengo una botella con hielo. Y le pongo agua normal. Y así se enfría para verano. Que eso va estupendamente bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las 3 del mediodía. Falta poco para cargar. Estoy acabando de recoger todo. Limpiando el armario para dejarlo bien limpio. El baúl también. Y nada, ahora me estoy sorprendida de las pocas cosas que tengo. Realmente los otros 3 lados han sido bastante más paóticos. Esta vez tampoco tengo tantas cosas fuera. Y os voy a enseñar un poco pues como lo he organizado. Este me lo llevo vacío para llenarlo cuando llegue ahí. No sé si hoy o mañana. Y el baúl sí que me lo llevo con todas las cosas normales. Pues como de competición. Nada, os enseño. Aquí tengo el congelador que se está terminando de descongelar. Después por aquí tengo el armario. Que aquí sé que le he puesto los cajones van llenos con guantes, orejeras, etc. Las dos frontaleras que llevo aquí. Las espuelas, la montura. Y aquí he puesto mi botiquín con todo. Que después va afuera. Pero bueno. Y después todos los productos así más grandes que tenía y que pesan más. Los he puesto en esta bolsa para transportarlos con el coche. Y aquí también los azúcares y las chuches. Después tengo por aquí el horse lips de 5 kilos. La caja que también la llevaré fuera. Después tengo por aquí el armario que le he dejado todo bien limpio. Bueno, me falta acabar de limpiarlo un poco más. Aquí mis fotos. Y aquí tengo el esquema de esta mañana lo que os tenía que contar. Y nada. Y después por último aquí tengo los sudaderos. Cuerda a la cuerda. Trapitos y hasta la escalera y las fustas sobrantes. Y en principio con esto lo tengo todo. Así que estupendo. Ya tengo aquí a Liberty preparados los protectores para ponerle su amigo Puff. El drag magic. Y nos vamos. Ya se tiene que despedir de las cuadras. Porque ya en 5 minutos descargamos. Le voy a poner ahora los protectores. Y ya lo vamos a dejar listísimo ahí. Felipe, que nos vemos a otra casa. Pues ya vamos a cargar a Liberty. Vamos con Your Force Quality Transport. Y la verdad que bueno, muy bien el servicio de momento. Ya lo voy a coger otras veces. Así que estoy encantada. Y a ver. A ver cómo nos va. Por el nuevo sitio. Vamos. A ver ya. A ver. ¡Gracias! 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 ¿Y dónde estamos? Pues ya estoy aquí con Liberty, es el sábado. Ha pasado buena noche, estoy escribiendo... bueno, no he dormido nada yo, pero... Le sigo escribiendo a las mujeres esta mañana a primera hora, bueno, ahora son las 8 y media. Pero bueno, parece que ha pasado muy buena noche, estoy aquí relajado, comiendo. Y nada, ahora le voy a pegar un paseo y después lo voy a trabajar un poco a la cuerda hoy. Pobre que justo la han traído el desayuno. Nada, hoy vamos a hacer esto, a Sichil. Esto es su cuadro provisional. Lo han traído aquí porque tienen que vaciar una de abajo, hay muchas. Y ahora vamos a estar con las cuadras de los clientes. Estas son potreros, bueno, para tener los potros. Y... y nada, empieza una nueva etapa, una nueva aventura. Yo le quiero desear a mi Aulaya, pues, la suerte del mundo en su nueva etapa también. Y yo la verdad que me voy con una super entrenadora, con la que tengo muchísima programas de entrenar. Ahora, ya que estoy aquí, ya os vamos a motivar con Liberty para empezar a aprender un nuevo método. Así que nada, en el próximo vlog vais a descubrir cualquier entreno. Vais a ver más de la hípica. Y... espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vlog. Adiós.